Bueno, este caso es obligado, es un caso obligado a hablar de ello, porque nosotros tenemos un país cogiendo candela con una sequía que inclusive hay gente que se están aprovechando de ella. Tenemos el problema de unas elecciones en febrero y todavía los amigos aquí, votantes, no saben ni por quién van a votar. No se ha dicho a nueve meses quiénes serán los candidatos a cargos electivos para alcaldes y regidores. También tenemos que en mayo elecciones presidenciales y todavía hay algunas posiciones que no se conocen. Recordemos que los pavos son buenos en diciembre y los partidos pequeños son buenos en Paco. ¿Cómo es? En diciembre los pavos y los partidos pequeños para las alianzas en elecciones. Y todavía no han hablado. Vamos entonces a decir que esa audiencia de ayer que ha acaparado la atención, tenemos que comenzar por la declaración de Camacho. Nosotros no queremos ni pretendemos que un objetivo tan encomiable como la eliminación de la corrupción, nosotros no podemos defender del otro lado, pero sí tenemos que defender el derecho a defenderse. Porque bajo ninguna forma nosotros vamos a aceptar de buena gana una parte de ese proceso. porque ese proceso fue un proceso y lo voy a decir todos los días, un proceso diseñado no para corregir la corrupción, sino para aprovecharse de ese mal para eliminar políticamente personas y no solamente políticamente. Ahí funciona también la eliminación de la competencia. Hay empresarios que condicionaron sus donaciones a que se persigan determinadas figuras porque compitieron o lo obstaculizaron en el área de compras y contrataciones. Entonces, el derecho a la defensa es un derecho que tiene, el derecho a que usted es inocente hasta que el otro demuestre lo contrario. Camacho, Berenice y Miriam, que es la jefa, están haciendo lo que deben de hacer y los abogados de la defensa hacen lo que deben de hacer. Nosotros no podemos decir ahora el hecho del por qué, de dónde y cómo surgen esos nombramientos. Eso es otra cosa. por qué llevan una jueza al ministerio público porque tenía razones que garantizaban su imparcialidad y que iba a ser implacable contra los acusados que se estaba planeando. porque yo les voy a preguntar que no sea por relación con los acusados, con los principales acusados. Vea la lista de personas acusadas. Todos pertenecen al gobierno de Danilo Medina y solo falta Danilo Medina y cada día aparece una persona que señala a Danilo Medina. Por ejemplo, el que era director de OISOE, que quiero decir que es y fue el funcionario que Danilo Medina más defendió en su gestión porque Pagán no era bien visto ni él ni el cargo por su forma de trabajo. No era que no cogía órdenes, él cogía órdenes de Danilo, pero Pagán para salvarse dijo como señaló el procurador adjunto ayer dijo dos cosas interesantísimas. Una fue los testigos han dicho más de lo que nosotros esperábamos. Eso no tiene precedentes. Hablaron más de lo que nosotros le pedimos que hablaran porque ellos le sugirieron lo que tenían que hablar. Y lo otro es esto se ha dilatado porque la defensa, las defensas hablan como drones, es decir, que son aéreos. Y yo le voy a decir que se prepare él para aterrizar porque ese no es un juicio de fondo, ese es un juicio para medidas de coerción. Y lo que los otros quieren demostrar desde un dron es que su defendido que es el trabajo del abogado que su defendido sea puesto en libertad hasta tanto se fije el juicio de fondo. Si usted no quiere entender por ejemplo Ángel Rondón y Víctor Díaz están esperando la sentencia definitiva pero están en libertad condicional en su casa. Es decir, que hay uno tan suelto. Ah no, y eso tan suelto. No, ahora viene el fallo y lo pospore, ahora lo pospusieron para mayo. Una cosa que está escrita, porque ya el fallo está escrito, pero lo pusieron para mayo. Y fíjense cómo un evento que comienza a investigarse con la llegada de este ministerio público. Justamente a los dos años es que comienza a hablarse de medidas coercitivas y comienzan a aparecer nombres. ¿Y por qué no convencieron antes si eso estaba ahí? Porque querían que esté cerca de las elecciones. Porque ya toda esa gente, ¿a quién se le va a ocurrir votar dije por Gonzalo Castello? Pero si lo fijaran, si lo hubieran fijado cuando llegaron, hubiera el juicio de fondo, lo descargan y hoy estuviera posiblemente como candidato del PLD. entonces en eso hay mucha gente que calla. ¿Por qué? Porque no les interesa competencia. ¿Abel Martínez va a propiciar que Gonzalo Castillo esté libre de competir? No, porque ya él es el candidato. Entonces, señores, esa situación lo tienen que, pero también hay que entender que Camacho tiene que decir algo. Hoy sigue, hoy la van a pasar, pero que se piense, es hoy el cierre de las medidas coercitivas. del caso más importante en lo económico que aquí se ha discutido en la historia de la justicia dominicana. Quizá el enjuiciamiento de Jorge Blanco fue lo más importante por su condición de presidente, pero el monto de el fraude este supera lo de Catalina y todo el total de las obras que hizo Odebrecht. Ahora, uno ve que hay tres grupos en uno solo, con tres acusaciones diferentes. Unas acusaciones de haberse organizado como una banda de malhechores para cobrar deudas pendientes. Y yo digo, a menos que esas deudas hayan sido falsificadas, si las deudas están certificadas y hay sentencia, pues miren, el Estado tenía la obligación de pagarlas y si usted le paga a un tributario 10 pesos para que le saque una placa, ese tributario tiene su trabajo. El problema es cuando ese tributario es empleado de renta interna, que se supone que no puede cobrar para sacar la placa, ni le puede sacar placa a un vehículo que esté dañado. Entonces, eso es lo que tienen que determinar. Si esos funcionarios aprovecharon esa posición para pagar una deuda porque tenían un porcentaje. Esa es una acusación. La otra acusación es que es inexplicable como se sabía que quizás la pena que le toca a un funcionario por pagar una deuda que el Estado la debe no era quizás suficiente. Entonces, le pusieron al lado el tema de los juegos. Parece que había mucha coincidencia entre los bucones de deuda y los que manejaban bancas y máquinas irregulares y se cobraban lo cual todo ello. Es decir, que esa declaración del señor Ramón Emilio Jiménez hijo, esa declaración en que hace un contó y se lleva a todo el mundo o la que hizo pagán con respecto de la OISOE o la que parece que hizo el doctor Locuart, el licenciado Locuart, que cambió de posición, nosotros no sabemos, desconocemos totalmente cuál es el valor de la delación premiada, porque la única razón por la que hoy está preso el candidato presidencial perdedor del PLD es porque Mimilo lo señaló que él le llevaba dinero de la campaña, ahora yo pregunto, a Gonzalo cuando le llevaban la carretilla para la campaña, fuera del testimonio de Mimilo, existe alguna prueba en que el camión de seguridad o la carretilla o el furgón de dinero que llevaba era cierto, pero tampoco llevarle dinero a campaña se puede demostrar que a mucha gente le llevaron dinero, yo me hago la pregunta y cuando le decían a él ahí está el dinero, le decían mira, ese dinero nosotros lo sacamos de mil bancas que tenemos de maquinitas ilegales y nosotros cobramos los impuestos y te estamos trayendo los cuartos, se lo decían, una reunión eso es para llegar a Danilo tienen que ayudar al candidato presidencial a los funcionarios yo recuerdo que cuando Balaguer se reunían los contratistas tenemos que ayudar es más aquí hubo una reunión con dos contratistas que le dijeron mira le queremos regalar un carro a la cruzada del amor a doña Emma yo recuerdo eso y nadie se irritó ni fue llevado a la justicia y los contratistas cogieron y cada uno puso una suma y compraron el carro entonces Gonzalo Castillo el testimonio de Mimilo Jiménez ningún testigo ha mencionado ningún tipo de acción de Gonzalo Castillo es más nosotros creímos que iban a meter a Gonzalo en el asfalto sin embargo no lo hicieron ¿ustedes saben por qué no lo hicieron? no lo hicieron porque si tú lo metes en el asfalto tienen que matar tienen que meter las 43 compañías de asfalto y tienen que meter los 50 ayuntamientos que recibieron el asfalto no es fácil ¿dónde están los empresarios que trabajaron en la cárcel de Jean Alain? hay mucha gente que la han excluido entonces ¿qué yo espero? yo espero que primero que el que el que tenga el que tenga un dinero que no tiene que tener que lo devuelva y miren que le voy a decir una cosa hay gente que prefiere cárcel y no devolver su cuarto no, no yo voy a coger 5 años y después me sueltan pero no si usted tiene dinero debe de devolverlo eso es lo primero y lo segundo es que ahora ninguno de esos acusados se va a ir por Haití en un avión ninguno esos son show y meter un candidato presidencial en esto porque yo le voy a decir una cosa Donald Trump y Gonzalo Castillo fueron dos candidatos que perdieron y hoy están sometidos a la justicia los dos pero las acusaciones no son las mismas posiblemente Donald Trump estaba peor porque ahí está el partido del gobierno que no está usando fiscales ayer dijo Donald Trump no me gustó el juez que me pusieron me tiene odio el expresidente de Estados Unidos y que me tiene odio ya él sabe lo que le viene ¿verdad? a esa maestra le cogió conmigo ¿tú te acuerdas? me acordó eso cuando él estuvo diciendo eso de que el juez le había tomado odio pero también doctor hablamos de que es una práctica es como si en cierta manera uno ve que como que están descubriendo la fórmula del agua tibia siempre en una campaña si el candidato no es presidente siempre dice a los funcionarios a los contratistas a los que tienen algún poder económico relacionado con que busquen dinero pero también aquí no se investiga lo que son los aportes a posteriori que hace un gobierno cuando llega es decir cuando dicen ¿y por qué puso a fulano o le dio esta obra a tal institución? no se investiga más para atrás de por qué pudo alguna si eso corresponde a un agradecimiento nunca se investiga doctor bueno pero eso habría que entrar si esa posición tiene posibilidad de conseguir uno cuarto porque por ejemplo tú dices hay un aliado que es de una institución por ejemplo de bellas artes o de la defensa civil cosa que se sabe que no hay dinero todo lo que le dieron fue un cargo ¿sabe para qué? para que ponga su gente empleada porque eso son las alianzas entonces el mismo origen de las alianzas no es muy descentrita tú oyes en términos generales pero es así y vuelvo y me quejo en el país dedicar 24 horas al mismo tema es fuerte miren aquí pasó algo esta semana y ya aparece la señora vicepresidente ofreciéndole una ofrenda floral a los muertos de Hiroshima y de Nagasaki entonces el presidente se anunció que iba a ir a Japón y yo me hago esta pregunta ¿qué pasó que el presidente suspendió el viaje y que puede ocurrir en Semana Santa? y por lo visto que veo que él habla con Canadá por teléfono que el presidente Biden felicita por la lucha me parece que puede haber algo que tenga que ver con Haití y que él debe de estar aquí me parece pero en Haití hay también unos ángeles que son jóvenes armados que defienden sus barrios de las bandas con armas lo único que van a perder la lucha porque las armas se le da a Estados Unidos a las bandas y a ellos no ¿verdad? hay unas autodefensas exacto y que Abinader habló con Trudeau ¿verdad? eso hay que ver que se habló los partidarios de Donald Trump le mostraron su apoyo en Florida él salió petado para Nueva York y dice que el juez que le han asignado lo odia habrá que ver por qué lo dice y entonces nosotros decimos que el ministerio público de aquí adora a Gonzalo Castillo lo quiere muy que es sentimental todo de la política porque me odia y este me quiere el regreso de la íntima convicción pero el problema es que ayer está tomando un tamaño que el papa se está metiendo en esa pendejada ¿cómo va a ser? el papa dijo ayer que no pudieron con Dilma ni con Lula dijo el papa en una expresión que uno dice caramba ¿tú sabes lo que es eso? que son vecinos de él argentinos él está en Argentina y yo en Brasil y habló de la recomposición de la ultraderecha como un peligro entonces tienen un papa medio de izquierda ¿verdad? eso eso ahora naturalmente después habló de la importancia de no abandonar a las personas que no tienen que no tienen lo proteja tuvo que hacerlo porque en la información dice que el papa dijo que retomó definiciones de contenido político y alertó contra el lofer que afecta a varios líderes de izquierda latinoamericanos con una particular mención de los brasileños a quien calificó a Dilma como una mujer de manos limpias y una excelente mujer un papa mete la mano por un político no pudieron vencerla dijo Francisco en referencia a la expresidenta Rousseff en una entrevista difundida el jueves en un canal y a Lula lo metieron en la cárcel y no pudieron evitar que llegara la presidencia cuando tú ves eso y tú compara con esto tú tienes que decir y cuál va a ser el motivo para como que desea que cantarle 18 meses a Gonzalo lo que dijo mi mismo y los mi lo tienen suficiente background para poder me lo dijo tienen que pensar bien y dejar de estar presionando jueces y acusando jueces y dejar que esos jueces lleven el caso de la medida coercitiva porque el fondo es otra cosa en el fondo Rondón se salvó porque Rondón primero asumió la responsabilidad y segundo había corruptor pero como había corrupto pero no corrupto es decir no aparecieron los culpables de sobornos sin aparecer sobornados entonces hay también un caso que nos estamos mencionando ahorita que es un oficial de la fuerza aérea que cogió creo que cogió cinco años de prisión y no dijo nada y si ese hombre hubiera hablado hoy tuviera otro presidente acusado ah pero lo dijo este es una materia que lleva la foto él no dio la orden de comprar esos aviones ya ya óiganme y los que están tratando de capitalizar ese proceso apoyando acciones estimulando el chivateo podría revertirse porque eso no es que fulano dijo tú sabes lo que es que cuando la izquierda preparaba su sus candidaturas independientes resulta que ellos entienden que deben conseguir la buena pro de participación y coinciden en todo si eso llevaron al otro al poder nosotros queremos que nos lleven hay demasiada gente jugando cosas raras verdad demasiado cosas extrañas vamos a ver vamos a ver no las de coerción porque sabemos que en la de coerción todo el que dijo cosas lo van a dejar suelto y le van a condenar a los otros que esto dijeron vamos a ver cómo termina eso porque eso no va a terminar ahora tampoco vamos a hacer una pausa lo van a lo van Gracias.